¿En qué van las investigaciones, doctor Zambrano? Pues tendrá que ser la fiscalía la que responde esas preguntas. ¿Hay algún sospechoso? Estoy seguro que el fiscal no va a descansar hasta encontrar al culpable de esta situación. O a los culpables. Ustedes me disculpan, señores periodistas, pero esto no da tregua. Tengo que volver a mi trabajo. Les agradezco su interés. ¿Algún mensaje para los que están pendientes de recuperar la estatua? Pues tal vez uno, corto, pero muy contundente. Va de retro para los enemigos de la cultura. No. 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 Lo que hicieron los indígenas está impreso dentro de la escultura. Cuando veamos todas las esculturas de San Agustín, son diferentes. ¿Qué nos indica que son diferentes? Que son culturas diferentes que llegaban al territorio. O sea, todo lo que hay aquí lo conocen las culturas del Perú, las culturas de México, las culturas de los Llanos Orientales, las culturas que había en la Sierra Nevada de Santa Marta o había en el Amazonas. Todo está relacionado. Este personaje, es decir, esta escultura del águila y la serpiente, pues representa dos animales sagrados de la cultura más llamada agustiniana, aquí digamos la cultura Uyumbe. Tenía también esta representación del águila y la serpiente, para ellos eran sagrados. Ahora entiendo porque usted se la pasaba dando vueltas por aquí por el resguardo. ¿Y cómo, para cuándo piensa hacer ese documental? Sí, estoy muy emocionado. Para mí podemos empezar mañana, ¿no? ¿Qué dices? ¿Y cuando usted termine va a ir a mostrarlo por todo el mundo? Sí, ya está. Para que todo el mundo vea lo exóticos que somos. Y gana plata y premios con eso, ¿no? Yo ahorita no le puedo decir si usted puede entrar o no, porque usted tiene que saber algo un poco más importante para usted. ¿Qué? Usted está muy enfermo. Lleva mucho tiempo enfermo. Usted no puede seguir así, el cuerpo no aguanta. No le va a alcanzar la vida para hacer su documental. Yo les recomiendo, primero cúrese, cuídese. Y cuando ya esté bien, viene y hace su documental. ¿De qué me estás hablando? ¿Jurarme de qué? Mi insomnio, las pesadillas. ¿Cómo lo supo? Porque lo puedo ver, joven. Lo puedo ver y puedo ver que usted está aquí no por un documental, sino por una razón que solo usted puede saber. No, no, no. Mi único motivo de estar aquí es mi documental, ¿ok? Bueno, ya que le menciono, ¿tienes una solución para mí? ¿Por mi insomnio? ¿Como una hierba, una infusión? ¿Como ustedes dicen, un rezo? Su problema está en el pasado, joven. Eso no lo cura un rezo, una hierba, un ritual. Usted lleva enfermos 20, 100 años, 200, no lo sé. No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver mi pasado con mi insomnio? Eso solo lo puede saber usted, joven. Yo lo único que le puedo decir es que si usted no corrige ese error, no va a poder volver a dormir tranquilo ni una sola noche más en su vida. No lo puedo dejar entrar. Porque eso va a integrar las cosas, joven. En el mundo indígena las enfermedades se generan desde lo espiritual. Entonces, ¿qué hay que sanar? En el mundo indígena lo que sanan primero es el espíritu. Y el espíritu después se encarga de sanar el cuerpo. En el mundo occidental hay que sanar el cuerpo primero. Para que él, sí, se mejore, se acomode. En el mundo indígena es al contrario. No es lo físico, es el espíritu. Hay que sanar el espíritu para que él se encargue de sanar el cuerpo. Y entonces, ahí hay una conexión con una otra idea poderosa de Probex. Él dice, para los indígenas, como posiblemente para los autores de las estatuas, esa parte, espíritu-puerpo, dejaba una parte viva. Entonces, él plantea, los muertos están vivos, pero en otro nivel de vida. Yo le decía, el mundo de los muertos es un misterio. Y cuando uno ha vivido cosas, cuando uno conoce la espiritualidad, hay que tener respeto por estos sitios. Porque en estos sitios, los espíritus están cuidando todavía estos sitios. Estoy empezando a pensar que el tal Pedro Chicangana está detrás de todo esto. No me hagas tener que explicarte la diferencia entre sospecha, indicio y prueba. Esto tiene pura cara de autoinculpación, ¿no crees? Una amenaza de alguien que está violento, alguien insignificante. No prueba absolutamente nada, Natalia. Primer semestre de periodismo. Eso ya lo debería saber. Buenos días, señorita. De San Agustín vamos a hacer lo que sea para que las estatuas no salgan de aquí. Ahí tiene su titular. Lo sé, yo lo sé, Lina. Solamente es que... Lo que pasa es que me va a tocar mandar a otra periodista que sepa hacer bien su trabajo hasta San Agustín. Porque claramente a ti te hace falta cancha en el cubrimiento. Error mío, claramente. Mira, yo te prometo, te prometo, Lina, que yo voy a llegar con algo interesante, ¿sí? Solamente dame... ¿Qué hubo? Como a mi reportera Ye. ¿Cuál reportera Ye? ¿De qué habla? Pues usted, ¿quién más va a ser? Porque para Generación X no clasifica por lo chiqui. ¿O sí? Ay, Andrea, ¿yo qué voy a saber? Yo con este estrés no tengo cabeza para pensar en Generación X. ¿Pero y usted? ¿Qué le están dando de comer por allá que está como tan bravita hoy? Ay, no sé, es que estoy detrás de un sospechoso y nada, que consigo pruebas. Y si no consigo pruebas, pues chao, contrato. Ay, ¿otra vez usted con lo del contrato, Natalia? Ay, dejé tanta obsesión. Bueno, mejor hablemos de otra cosa. Ay, ¿qué tal está el alemán? ¿Está bueno? ¿Es en serio? Yo con este estrés y usted preguntándome si el alemán está bueno, no, tiene huevo. Además, ¿eso qué importa? Pues claro que importa. Importa y mucho, amiga. No sé, él podría ayudarla a desestresarse. Debería darse un paso por ahí, por el cuarto, tocarle la puerta. No, mire, a mí este estrés solamente se me va a quitar cuando encuentre algo que contar, ¿sí? Y cuando encuentre una amiga que esté dispuesta a escuchar mis problemas. Pero por ahora ni lo uno ni lo otro, ¿yo? La amiga dispuesta a oír tus problemas la tienes aquí, diciéndote que de pronto eso del periodismo investigativo no es lo tuyo. Ay, que dejes tanta terquedad. Además, dime, ¿por qué mejor no aceptaste las prácticas en la revista Banalidades? Uno, era muchísimo más fácil. Y dos, pagaba mejor. Uy, no, pues gracias. Gracias por tanto apoyo. No, estoy súper animada después de lo que me está diciendo. Gracias. Ay, amiga, usted sabe que es molestando. Además, no me gusta escucharla así como tan angustiada, como tan estresada. Yo sé, la extraño. Uy. Esperen un momento. Pues aquí entre nos, Natalia, not the record, como dicen los periodistas, no es mucho lo que la policía ha podido investigar al respecto. ¿Por qué? No tienen pruebas. Pero ya entraron al resguardo. Pues es que es la única manera de descartar culpables. ¿Qué más quisiéramos que poder entrar a un resguardo? Pero no podemos. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no pueden? No podemos. Los yanaconas son los dueños del resguardo. Son los dueños de la tierra. Ellos controlan las entradas. Controlan quién entra, quién no. Pero, ¿qué? ¿Legalmente? No. ¿Y quién fue el genio que les dio derecho a pasar por encima de las autoridades? No, pues ahí está nuestra maravillosa constitución del 91. El problema de algunas minorías que están por encima de las leyes. Y lo peor de todo es que esas leyes que ellos no acatan son las que los protegen para que ellos decidan delinquir impunemente. No hay manera de castigar. No, pues, absurdo. Absurdo. Absurdo no es palabra. Mira, si yo quisiera robarme algo, esas serían las condiciones ideales. ¿No te parece? Sí. Perdón la interrupción. Pero no llevo mucho tiempo con los yanaconas. Y estoy seguro que ellos nunca harían algo así. Tú, que eres antropólogo, deberías ser el primero a respetar a las minorías étnicas. Y tú, como periodista, deberías tener cuidado con la disinformación. ¿No? Perdón. A ver, señor, ¿usted cómo sabe que ellos no tienen nada que esconder? ¿Ya entró a revisar el resguardo? ¿Ya los trianguló con unos drones? ¿Qué fue lo que hizo? Dígame. No, yo estuve allá esta mañana. Y esta gente no tiene nada a esconder. Los yanaconas son gente honorable. Déjanlo en paz. Qué pena que te interrumpa, pero yo siento que este es el problema con los extranjeros. Ustedes piensan que los indígenas, solamente por ser indígenas, son inmediatamente inocentes. No estoy diciendo que sean culpables, pero no sabemos. Hágame el favor, el alemán este, pues. No salió mejor investigador que los peritos de la fiscalía, pues. Mira, además, si no tuvieran nada que esconder, ¿por qué no dejan que las autoridades entren? No, es así de sencillo. Ya, dejemos tanta ingenuidad, por favor. ¿Ingenuidad? ¿No todo es amor y paz? Sí, ingenuidad. ¿Ingenuidad? Sí. Los ingenuos son ustedes. Pero bueno, no voy a perder tiempo con gente que no tiene respeto por la comunidad indígena. ¿Qué ofensa que hiciste? No, pues no es que no tenga... Ven, déjalo, 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 déjalo que se vaya. Ya, déjalo que se vaya. Esa gente todavía cree que está en Suecia o en Noruega, que todo funciona. Bueno, en fin, volvamos a lo nuestro. Oye, ¿tenemos que entrar al resguardo con o sin permiso? Pues no, podemos. Los yanaconas tienen vigiladas las entradas, ya te dije. Aún si pudiéramos atravesar las puertas, adentro hay sentinelas. Si nos encuentran, nos cogen a patadas, literal, se lo digo. ¿Y si conseguimos un espía? No sé, un infiltrado, alguien que tenga permiso de entrar al resguardo. ¿Una espía? ¿Y de dónde vamos a sacar un 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 espía? Prágeno, ¿qué es? Los espía sonidos muy cercanos y se escogedan aún más más mas más. ¿Y de dónde vamos a pensar? ¿Y de dónde vamos a hacer un espía? Pero los sueños están abiertos para los frutos, así que me encantan más. Señor Preuss. Profesor doctor Conrad Theodore Preuss, señor regidor. Ahora, si me lo permite, me gustaría que vuelva después. Estamos muy ocupados. No, pues a mí me da mucha pena incomodarlo, pero vengo a decirle que sin una autorización oficial no puede trabajar acá. ¿Autorización de quién? ¿Suya? ¿No sabía que hacerme reír estuviera dentro de sus tareas? ¿Una autorización oficial de su país? ¿Se atreve a dudar de mí, Bugbano? Es que si le contesto esa pregunta no se va a reír. Agradezco a las autoridades municipales. Se sirvan a ayudar con todos los requerimientos. Que a bien tenga el doctor Conrad Theodore Preuss, las bin ich, quien ha sido comisionado por el gobierno alemán para adelantar expediciones científicas en San Agustín. Y está en plena libertad de obrar según su buen juicio. Se va a arrepentir de esto que acaba de hacer. Usted ya vio la carta. Ahora, déjenos trabajar. Yo ya lo he dicho, ¿ya? A mí me importa un soberano carajo que es lo que digan de Bogotá. Eso lo puede firmar el presidente o el arzobispo. Yo necesito una carta oficial de su país. Qué chévere tener el ejemplo como un burbano. Siendo el corregidor del pueblo, que según lo que yo entiendo prácticamente fue el alcalde del pueblo, sino que no era un municipio en esos días. Él vio con consternación todo lo que hacía Preuss. Y mientras que otros aquí servían servilmente a Preuss, le regalaban cosas de patrimonio, había un burbano que mirando todo eso se rebeló. Y le dio más que rebelión, le dio rabia ver a este alemán por ser alemán, por tener un traje muy bueno, por tener unas gafas muy buenas, seguro. Tenía máquinas, seguro que trajo regalos buenos a la gente y tal, pero simplemente tenía planes de burlarse de las leyes colombianas. Si usted mira los permisos de Preuss, usted va a ver que él, según lo que yo he visto, él tenía permiso de venir y estudiar y de investigar. Lo que no incluye ni siquiera excavar. En el caso de Preuss, es obvio que su interés era recoger textos, ¿no? Y esto es uno de los puntos fuertes de su investigación, pero él no podía regresar con las manos vacías en el contexto del coleccionismo de esta época. Comparado con los tiempos anteriores, al siglo XIX, las colecciones son relativamente pequeñas, hay que decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, no había una opción de no llevarse colecciones. Berlín, 8 de octubre de 1913. Tengo el honor de introducir al conocimiento vuestro Conrad Theodor Preuss, uno de los directores del Museo Real de Etnografía de Berlín. Que sale en estos días para Colombia y Ecuador. En una misión científica de importancia crucial. Confiada por el imperio alemán. Eduard, Georg, Zéle. Burbano. Ich mache alles, ja. Ja. Ich mache meine Expeditionen in San Agustin. Hola. ¿Tú? ¿Aquí? Después de nuestra charla tan agradable. ¿Y tu amigo? ¿Dónde está? ¿No quiere mi visitada? Oye, deja el show. Te tengo una propuesta. ¿Una propuesta? Si sería de hacer más fake news contigo, no tengo interés. No, escúchame. Si tú estás tan seguro de la inocencia de los indígenas, ¿por qué no me ayudas a probarla? ¿Probar qué? No hay nadie a probar. Son inocentes. A ver. No, ven, ven, ven. Un momento. Mientras no comprobemos lo contrario, todo el mundo se va a quedar con una versión de la historia que no es, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Ahora, si tú me demuestras que mi hipótesis está equivocada, yo soy la primera en contárselo al país. ¿Qué dices? Bien. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde estás? Acabo de salir de La Maloca. Y acá tampoco hay nada. Bueno, hay que seguir buscando. ¿Sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Espera, espera. Hola. Estamos perdiendo el tiempo, Natalia. Aquí seguro que no hay ninguna estatua robada, ¿ok? Y tengo impresión que ahora mis amigos indígenas empiezan a sospechar. Eso sería tenaz para mi documental. ¿Me entiendes? Mira, de pronto dejaron la estatua escondida allá adentro, en esa casa. Busca. ¿Qué? ¿Mi meta en propiedad privada? Ni, loco. Mira, tú y yo tenemos un trato. Tú, haz lo tuyo. Ya. Ok. No hay ninguna estatua, ¿no? Creo que ahora tenemos suficiente. El alemán. Hola. ¿Qué haces espiándonos? ¿Espiándonos? No, no, no. No vine para espiar nada, ¿no? Vení aquí para ayudarlos. Sí. Con quien nos viene a ayudar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos con este? Con la maloca. Llevémoslo. Llevémoslo a la maloca. Está haciendo nada. Con los que nos vamos a agradecer por su ayuda. Como Dios manda. Sí, sí. Ayúdate. En las comunidades hay un tipo de autonomía, ¿no? Esas autonomías permiten hacer un seguimiento y tener justicias propias a través de, cuando hay un tipo de daño o un maltrato a determinado bien, pues, se castiga con fuete, ¿no? O se hace un juzgamiento a través de, se hace armonización a través de plantas medicinales. Está bien, señor Preuss. Puede seguir con sus excavaciones. Pero ni crea que esto lo va a sacar de mi lista de sospechosos. ¿Sospechoso de qué? Lo que usted me debe es una excusa, regidor. Por sus caprichos perdimos todo el día. Señores. Mis tiempos son apretados. Y cuando vuelva a Bogotá, voy a contarle a la gente del gobierno la manera tan grosera como usted ha tratado a un súbdito del imperio alemán que solo vino por la ciencia. Si quiere vaya a quejese con el papa. Lo único que le digo es trate bien esas esculturas. Con respeto. Jamás haría lo contrario. Eso dicen todos. Le voy a decir una cosa. Todo aquel que ha tratado mal esas estatuas termina maldito. A trabajar. Vamos. Lo que me faltaba. Un regidor brujo. Regidor, si quiere asustarme, le recomiendo buscarse otra forma. Vamos. Y entonces, ¿qué piensa hacer, señor regidor? Yo no fiarme. Y usted no le quite los ojos de encima al míster. Ese todavía no me cabe bien. Para eso era que usted quería hacer su documental, ¿no? Es una forma muy tonta de querer engañar a nuestra comunidad, joven. ¿Ahora entiende de dónde viene su insomnio? ¿Las pesadillas? Es el cargo de conciencia el que no lo deja dormir, joven. Mejor que no vuelva por acá. Que se vaya. ¡Azotes! 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 ¡Que nunca vuelva! ¿Azotes? Con artigas, con artigas. ¿Azotes? Nuestro aspecto fundamental ha sido renovar nuestras fiestas ceremoniales. Que son muy fundamentales porque son las que nos conectan con el sol, con la luna, con las estrellas. Precisamente estamos ya casi en el marco del Intirraime, que es la fiesta del sol. Eso es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y bueno, pensamos que eso se retribuye en la medida en que la gente ya va animando a que esas culturas perduren, ¿no? ¿Pero qué te hicieron? De todo, muy pesado. ¿Pero qué? Me interrogaron, me dieron traidor, me asustaron, y lo peor es que me pidieron de nunca volver, hola, de nunca volver a su resguardo. Mi documental está perdido. Oye, ¿pero seguro no viste la estatua? Tiene que haber alguna parte en este resguardo que no alcanzaste a revisar. No me hablas más de la estatua que canzona, te lo juro, no hay nadie. Que tú no la hayas visto no quiere decir que no esté escondida en alguna otra parte, ¿sí? ¿Otra parte como qué? ¿Yo qué voy a saber? ¿En serio? Una estatua es muy grande, no es portátil, como una peluche, no sé qué. Ay, Natalia. A ver, Agustinianos, el alemán los está engañando. ¿Qué les está diciendo? ¿Que esas esculturas no valen nada? ¡Mentira! Son valiosas, no se dejen engañar. Pero si el alemán nos está pagando. ¿Sí, con qué? ¿Les está pagando con palos, con bachetes? No, es que recibir pagos en especie también es feriar las estatuas. Mira lo que me encontré, ¿eh? Un escocés de una sola malta. ¡Guau! San Agustín, ¿tienes sorpresas? ¡Salud! Salud. Gracias. Necesitaba un trago, es que... Estudia nada de declararme un fiasco de reportera. Ay, no te des tan duro. Tranquila, te entiendo. Imagínate la indignación que tengo yo también. No te preocupes, va a llegar el momento de demostrarle al mundo de lo que eres capaz. Además, nuestra lucha es por el patrimonio. Sí, pero el país entero ve en ti un héroe, un salvador. Yo, en cambio, tengo a mi jefa cada cinco minutos diciéndome que soy una inepta. Pues, ya encontrarás la forma de demostrarle a todo el mundo de lo que eres capaz. Por ahora, no nos vamos a dejar aplastar. Entre los dos, vamos a demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Vamos, me suena como... como a paseo. ¿Tú sabes el significado que tiene la escultura que se robaron? ¿El águile? No. Es un símbolo que está presente en muchas culturas. La iconografía hindú, por ejemplo, la tiene. Cuando Garuda sostiene a Lanara. Está presente en la bandera de México, ¿te acuerdas? Es águila agarrando la serpiente. Hay muchas interpretaciones al respecto. Pero para mí, yo creo que es la sapiencia que vence a la fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo. Con estrategia, con inteligencia, vamos a demostrar la verdad. ¿Qué te parece? ¿Suena bien? Un par de superhéroes mitológicos. No sería mal un científico loco y una chica aventurera. Zafiro con su cinturón. De la verdad. Yo vengo por información. Pero gracias. Salud. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Ya está borracho? Una cerveza nomás. ¿Ah? ¿Pasó? Es un aunque per Ceará. Ay, el millón justo. ¿Qué pasó, leichtén이고? ¡Ay! Pero también están mu işte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, profesor, pero siéntese. Gracias. Señor Rubis, lo último que quiero es abusar de la generosidad que usted tan desentresadamente me ha predijado, pero me veo forzado a buscar su colaboración. Usted solo dígame lo que necesita, profesor, que para mí es un honor servirle. Bien sabe usted, señor Rubis, que toda investigación necesita el respaldo de hombres poderosos y de bien, como usted. Yo no necesito mayor compensación con su amistad me basta, profesor. Me han dicho que usted tiene dos hijos, me han dicho que usted tiene dos hijos y que su sueño es mandarlos a Europa a estudiar. Sí, eso es cierto. Good. Tengo contactos en la mejor universidad de Berlín. Si usted acceda a financiarme, le prometo que voy a llevármelos hasta allá una vez mi trabajo termine aquí. Pues, ¿qué le puedo decir? Eso merece un brindis, profesor. Claro. Calixto Ruiz, el gran terrateniente de este valle. La mitad del valle por este lado aquí fue la finca de ese señor. Creo que ha sido muy típico en esa época en muchas partes. Hoy en día son infinitas fincas. Él murió hace mucho tiempo. Entonces, él para nosotros ni es una memoria realmente, es una memoria de una memoria. Pero lo curioso es que la viuda duró hasta mis días. Yo la conocí. Cuando llegué a San Agustín, estaba tal vez en su último año de vida. Habrá tenido más de 100 años. Fue un personaje en este valle, muy conocida. Y sin embargo, fue una persona en sus últimos momentos de vida. Uno no pudo sacar mucha información ni leyenda de ella, sino que ella encarnaba una leyenda. Porque ella había estado ahí en la época de Preus 60 años antes. Entonces, él llegó y se ubicó en la hacienda y en la finca más grande y más extensa y más importante de aquí. Se ubicó en el Batán. Ahí surgió una relación donde Calixto seguramente le ayudó en toda la logística que Preus estuvo aquí durante su tiempo, que él estuvo aquí en la excavación del patrimonio. La ayuda de un Calixto es fundamental para un extranjero venido de lejos, un forastero en estos valles. Todo lo que él hacía, me imagino que lo facilitó Calixto Ruiz. Para que lo sepan, señores, esto es solo un adelanto. Por cada una de las estatuas que a ustedes le ayuden a desenterrar aquí a mi querido profesor Preus, van a ser debidamente recompensados. Eso es para que no anden diciendo que aquí en San Agustín no hay trabajo. Así que ya lo saben, señores. Señores, sepan que desde este momento, sus nombres van a quedar inscritos para siempre en la historia. Ustedes son los primeros expedicionistas de la arqueología nacidos en Colombia. Así que por la ciencia, la educación y el conocimiento, señores. ¡Prosit! Sí, está bien, solo que necesito un poquitín más de tiempo. Ya que hablas de tiempo, te recuerdo que faltan seis horas para el cierre de la edición. Sí, sí, yo sé, pero es que estoy detrás de una pista muy importante. Ten la seguridad... Aló. Señor, ¿me regla un café, por favor? Hola. Me vas a amar después de la información que voy a darte. ¿Ah, sí? Mira, tengo en mis manos el expediente judicial de tu amigo Pedro, en Yanacona. ¿Y adivina qué? ¿Qué? La joyita esa tiene antecedentes por riña callejera, por desorden público, por obstrucción al arresto. Yo sabía. Y eso no es todo. Parece que con todo lo que ha pasado, el tipo anda escondiéndose. Pero ya lo tenemos ubicado. ¿Ah, sí? ¿Con seguridad? Totalmente, con toda la seguridad. Estoy seguro que allá vamos a encontrar algo. Yo realmente no puedo ir porque yo soy funcionario público, no me puedo mezclar en esto. Pero te voy a dar redirección de la casa de él en el pueblo. Te la voy a mandar. ¿Cómo así que en el pueblo? ¿Él no vive en el resguardo? No, vivía. Vivía, Nata, pero sus compañeros decidieron echarlo del resguardo. No se lo aguantan. Yo de ti seguiría esa pista. Es la oportunidad que estabas esperando. Estoy seguro de que allá podemos encontrar algo que nos sirva. ¿Y me mandaste la dirección? Sí, ya te la acabo de mandar. Ok, bueno, voy a ver qué hago con esto. Gracias. Te aviso. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. difícil, entramos a la selva virgil y comenzamos el ascenso que dura hora y media hasta llegar a la altura. La naturaleza parecía resistirse a nuestros propósitos, pero no estábamos dispuestos a dejarnos vencer. Ni yo, ni los ocho hombres vigorosos reclutados para tales fines. Con cuidado, con cuidado. ¡Ya! ¡Súper! Despacio, con cuidado. Las excavaciones que él hizo, lo que se llama excavaciones, en San Agustín, hoy en día no se consideraría una excavación propiamente dicho, ¿no? Es decir, todo lo que son, digamos, la consideración de las estratigrafías, de una estratigrafía controlada, con la recuperación de datos, ¿no? De cada uno de los hallazgos. Él no trabaja así. Me parece que Preuss no puede considerarse el padre de la arqueología en Colombia. Uno, porque a él no le interesaba la arqueología. Dos, porque lo que vino a hacer acá fue a excavar y la arqueología no necesariamente siempre tiene que excavar, pero además porque a él no le interesaba. Su método ahí no fue tanto una excavación, sino tratar de buscar la mayor cantidad de esculturas. Y para eso pagaba unos pesos, ¿no? Para que la gente local le indicara dónde estaban esculturas que ellos se habían topado en algún momento. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Usted qué está haciendo aquí? No, no. No, no.